Muy buenas familia, que tal? Vamos con Acuario Para el día de hoy empezamos por la salud Bueno mira, tu tienes la llave, la clave, digamos también De estar bien o estar mal Si te abandonas, como parece que estás haciendo últimamente Vas a ir mal Si tomas las riendas, llevas tu camino como debe ser Vas a estar genial en cuanto a la salud Entonces no te abandones, toma el control En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero Bueno, hay cosas que te van a preocupar hoy Es un día de darle vueltas a la cabeza De estar pensando y estar preocupándose Intenta, siempre es bueno pensar Pero tampoco le des vueltas a cosas que a lo mejor no tengan solución O no dependan de ti ¿De acuerdo? En cuanto al amor En el amor, ojito Ojito Si estás pensando en traicionar a tu pareja Ojito Puede tener consecuencias graves ¿Vale? Si se da estas circunstancias Si te vienen tentaciones ahí un poco chuscas Mira los pros y los contras Que los contras son muchos ¿Vale? Cuidadito con las tentaciones ¿Vale? Te pueden llegar ofertas Que pueden llegar proposiciones Que te tienten ¿De acuerdo? Pero mucho ojo a las consecuencias Si conoces a alguien hoy Para entablar una nueva relación No tienes pareja Cuidadito porque es una persona Que te puede traicionar muy fácilmente ¿Vale? Tenlo mucho en cuenta Cuidadito con las tentaciones Cuidadito con las tentaciones Cuidadito con las tentaciones Cuidadito con las tentaciones Cuidadito con las tentaciones